Música Desde horas de la madrugada de este martes cayeron las primeras lluvias en el departamento de Rivas está afectando en gran manera a las distintas comunidades del departamento entre las que destacan está el municipio de Tola con la comunidad La Virgen Morena, Limón 1, Limón 2 las personas de este sector me comunicaban de que se encuentran sin energía eléctrica además me comunicaban y me informaban de que se encontraban totalmente inundados por el desborde de las quebradas y los ríos que están en esta zona en el trabajo periodístico que estuve realizando también pude constatar de que en el municipio en la ciudad céntrica de Rivas también estuvo fuertemente, está siendo fuertemente afectada con lo que son el desborde de ríos y las quebradas el río de oro está totalmente desbordado también me trasladé hacia el barrio Popoyopa el cual es bastante popular porque se encuentra el santuario nacional de Jesús de Rescate ahí está totalmente inundado, podemos ver en imágenes que la policía nacional estaba trasladando a todas las personas que fueron afectadas con la lluvia hacia los distintos albergues, entre las que destacan también las personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños actualmente, ahorita, se está observando lo que son las lluvias bastante fuertes con vientos moderados esto es todo lo que tengo hasta el momento Música Música Gracias por ver el video.